El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, acompañado del secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y el secretario de movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, recibió a los representantes estudiantiles luego de la manifestación multitudinaria que se registró en el Centro Histórico de Guadalajara. En una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno, donde nos encontramos, pues se acordó que se dispondrá de una partida presupuestal especial para poner en marcha el programa de Sendero Seguro, este que hizo la Federación de Estudiantes Universitarios apoyada en un estudio de riesgo sobre todos los centros universitarios en los cuales se delimitan algunas acciones de infraestructura pública urbana. Hoy nos pusimos de acuerdo para, en 15 días, tener toda la infraestructura lista alrededor del CUSH. Tenemos año y medio trabajando con otros centros universitarios, donde hemos hecho algunas obras, donde hemos venido avanzando, pero el caso concreto del CUSH vamos a revisar, nos piden inclusive algunas zonas poderlas hacer peatonal, el revisar algunos semáforos, y todas las peticiones que me plantearon, pues nos dimos 15 días para tenerlos. Cabe señalar que esta estrategia será a nivel metropolitano, porque no solamente el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades es considerado un foco rojo, también en Zapopan, el área de los Belenes y también el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias es también un punto de riesgo, porque los estudiantes son recurrentemente asaltados y en estos puntos se requiere de más infraestructura de la que ya se cuenta. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiel.